La verdad me descontroló un poquito la pregunta, ¿no? Que se me hizo muy incómodo. Reportera de Ventaneando fue agredida por el cantante. Dice que yo le había pedido la palabra. Yo jamás haría eso, nunca en mi vida. No, borra lo nuevo, haz esto, apágalo. Parece que un nuevo famoso está buscando destronar a Livia Brito en cuanto a los altercados con la prensa se refiere. Pues este famoso cantante mexicano estuvo sacando definitivamente las garras y embistiendo en contra de unos reporteros de TV Azteca. Definitivamente en esta oportunidad no hay manera de defender a este cantante. Ok, lo vas a borrar. Y no salí de aquí porque te traigo la p***. Bórralo. Y es que de nueva cuenta, Pablo Montero nuevamente está en una polémica luego de responder con acrimonía a una periodista de TV Azteca. Quítale eso, quítale el teléfono. Dame el teléfono. Fue justamente a través de las redes sociales que estuvo circulando un video donde se muestra entonces como este famoso cantante mexicano amedrentó a una periodista durante una rueda de prensa y terminó incluso arrebatándole su propio celular. Y llega ella y hace una pregunta muy personal que no tiene nada que ver ahorita con... Pero ¿qué fue lo que realmente estuvo causando semejante disgusto en la vida de este también actor? Pues justamente en palabras del propio productor Juan Osorio, Pablo Montero era una persona irresponsable que ya había tocado fondo y que justamente debía buscar ayuda por la dependencia que este tenía a la bebida. Yo si doy la cara y aquí estoy como un hombre y la doy, lo es frente. Fue justamente durante este fin de semana que Pablo Montero entonces estuvo nuevamente en el ojo del huracán luego de salir de una reciente presentación que terminó con una rueda de prensa. Fue allí donde una reportera de TV Azteca lo estuvo entonces cuestionando sobre esta enfermedad. Y ya como que se paró un poquito pero me siguió grabando y me siguió insistiendo y preguntando. Situación que no le agradó para nada al cantante mientras que en el caso de la reportera ella estuvo asegurando que solamente estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, Pablo Montero se disgustó a tal magnitud que decidió ordenarle a la reportera que borrara el video que estaba filmando. Dicen que yo le había pedido a la muchacha. Yo jamás haría eso, nunca en mi vida. Y tras este incidente la reportera prefirió entonces abandonar el lugar sin embargo, ella estuvo siendo abordada por Montero y su equipo quienes intentaron entonces quitarle su celular y en medio de ese intercambio y forcejeo precisamente este dispositivo cayó al suelo. Sé que mi comportamiento pues con ellos no fue correcto el sábado pasado. Incluso todo este incidente fue captado por otros reporteros que estaban justamente en dicho lugar esperando tener un encuentro con Pablo Montero. De igual manera, de acuerdo a los testimonios de los allí presentes ellos aseguraron que el propio equipo de Pablo Montero les estuvo solicitando que borraran estas evidencias para que no se expusiera al también actor. Eso fue lo que me puso así es que estuviera al niño al lado me incomodé ahí y obviamente pues somos humanos. Sin embargo, el intérprete de Piquito de Oro estuvo entonces también dando la cara y dando su versión de los hechos. Primero antes quiero que nada disculparme con la reportera con Italia Herrera y su comandante. Sin embargo, a pesar de la disculpa del cantante aseguró entonces en varias oportunidades que la corresponsal de Ventaneando simplemente estaba buscando una nota amarillista y buscando la controversia razón por la que él mismo asegura que fue su equipo entonces el que se encargó de proceder y sacarlos del lugar. Pero esto sería algo completamente distinto a lo que pudimos ver en el video. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.